Llega a su fin el torneo mayores de 40 años que se jugó durante varios meses en la planada del cerro. Gracias a Dios el sábado se culmina el torneo de veteranos mayores de 40 años, el campeonato es excelente, le agradezco a los equipos participantes de estar en este campeonato y creer en este proyecto. El próximo sábado primero de junio la organización tiene cargada una programación futbolera con tres partidos. Ya sábado a las 5 pm se juega un partido amistoso entre el amigo de Yonca versus los árbitros y a las 6 y media se juega tercero y cuarto que es Firclas versus Chapecoense y en la gran final que juegan las Américas versus Droguería Reina a las 7 y media. Los finalistas jugarán por un botín económico que es la premiación del torneo. La premiación está dicha por campeón 1.200.000 más trofeos, segundo puesto 700 más trofeos, tercer puesto 300 más trofeos, goleador y valla 100 y 100 más trofeos. Posterior a esto la organización ya piensa en lo que será el campeonato en el segundo semestre. Tenemos las invitaciones para abrir las inscripciones del segundo torneo de mayores de 40 años, los equipos que estén interesados por favor confirmar el número 311-760-5422. En este mismo escenario se disputa también el torneo fútbol femenino, el cual se juega los fines de semana.